El programa Proteger tiene una línea de acción que une los municipios con la provincia y la nación. A partir de un préstamo del Banco Mundial se financian líneas de acción que tienen que ver con la reorientación de los servicios de salud. Y en este sentido se seleccionaron dos centros de salud, que es Tunitas y Villa Italia Norte. Y la implementación y fortalecimiento de políticas públicas que tienen como objetivo la disminución de factores de riesgo cardiovascular para la disminución de enfermedades crónicas no transmisibles. La actividad de hoy, la conferencia de hoy, y hoy estábamos socializando con la comunidad tandilense, uno de los puntos, una de las tres líneas de acción que es la actividad física. Es clave dentro de cualquier tratamiento y dentro de la calidad de vida de la población. Tal cual. Las líneas de acción son una tabaquismo, una menos al más vida y esta de menos al más vida. Cada una de estas líneas tiene un grupo de trabajo específico. La actividad física nosotros lo pensamos desde una mesa municipal, de trabajo municipal, con la gente de obras públicas y parques y paseos, de aumentar la senda aeróbica en algunos espacios puntuales cercanos a los barrios, a los centros de salud de los barrios, en donde quizás no tengan tanta accesibilidad a zonas más céntricas o más populares para realizar actividad física. ¿Por qué no tenga que trasladarse tanto como para poder hacer actividad física? La accesibilidad es un determinante de cómo uno decide, si uno vive a 20 minutos del dique y tiene ahí un gimnasio al aire libre y probablemente cuando llega cansado de trabajar no lo realice. Si está cerca de su casa, a unas cuadras de su casa, bueno, un poco es esto. El Estado con este punto quiere garantizar la cercanía para la accesibilidad de espacios verdes, espacios saludables cerca de cada uno de los centros de salud y de las casas. ¿Intervenciones que se van a empezar a hacer? Sí, ya empezamos. Recién la gente de parques y paseos prometió que antes de fin de año, también nosotros pensábamos que antes de fin de año, porque bueno, como todo proyecto también tiene sus plazos, pero bueno, ya les iremos contando y compartiendo los avances en cada uno de los barrios. La idea es en todos los barrios, abarcar la mayor cantidad de barrios posibles. Esta etapa tiene cinco barrios, Tunitas, Movediza, cerca de los centros de salud, la plaza Soriano, ahí en el ferrocarril, cerca del centro cívico de Actis, en Palermo, y cerca del centro de salud de San Cayetano, ahí en el barrio 25 de Mayo, creo que dije lo cívico. Sandra, el futuro del dispensario, ya se anunció esto públicamente en su momento, va a ser un centro de tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Va a tener algún tipo de relación? ¿Va a ser como un complemento de trabajo? La idea es que todo el sistema integrado de salud pública, en donde el Centro de Cuidado Integral de Enfermedades Crónicas No Transmisibles es parte, que es el expensario, fortalezca estas líneas de trabajo y ellos también reorienten ese servicio a crónicas no transmisibles. Por eso, en la gestión de la ministra anterior hicimos algunas modificaciones en la manera, en el modo de atención de ese centro. La realidad es que estamos esperando reunirnos con el nuevo ministro para seguir profundizando esta línea de trabajo.